TURN DOWN FOR WHAT 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 Aquí llegó su Fumanchu 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 Bueletazo Chicos Pulpines, el tema del día es Es... Ya Chicos Pulpines, el tema del día es No va, no va Los héroes Chicos Pulpines Chicos Pulpines Escena ¡Muro! 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 Oye, ¿sabes que se ve en este teléfono? ¿Quién es esa? Es un amigo en promoción No, no, no me cambies en toda la página Pero estoy cambiando la página, amorcito ¿De dónde lo puedo hacer? ¿La promoción? De mi promoción, obvio que no es con el colegio, ¿no? ¿En qué se dedica? No sé No sé si será Pau Ese chico siempre ha sido bien inteligente Pero tiene cara de mayor, ¿a qué edad tiene? Tu edad Ah, ¿te gustan los mayores? ¿Te gustan los mayores? Me gustan todos los viejos ahora ¿Qué? ¿Me ha hecho viejo? Quiero ver Amarrate pues Amarrate Pero no te enoje Te dirijo a ti pueblo Pulpín A ti Pulpín cochino Deja de ser celoso Deja de ser enfermo Te van a dejar Pulpín Porque nosotros no aguantamos estupideces No aguantamos a los hombres inseguros como ustedes No los toleramos Y nosotros no te aguantamos a ti Ay, cua, 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 cua Escena Amorcito Mi amorcito Mi perrulfo ¿A quién, perrulfo? Oye ¿A quién me estás mirando? No, no estoy viendo las gaviotitas Gaviotas, no, gaviotas No crees que soy estúpida, ¿no? No, para nada, amor Tú sabes que yo te amo y te quiero y te adoro Cuidadito, perrulfo, ¿ah? No, no, no Cuidadito, ¿ah? No, y Selonia, no, para nada Oye, oye No te aguanto más, te lo juro No te aguanto Ay, antiguos espíritus, ven más allá ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Por qué no entiendan las mujeres? ¿Por qué no tienes que las queremos? ¿Las amamos? ¿Las apreciamos? Simple confían, tan cruzadas, tan... Esquizofrénicas Tan... Deja tener... ¡Vesibilitación, vásil! ¡Vesí! ¡Chico Pulpín! Espero que le hayan gustado estos dos sketch Aquí en Fumancho Y bueno, este es para la próxima su amigo Armando y... ¡Lucecitas! ¡Hasta la vista! ¡Baby! ¡Suscríbete al canal!